You are now chillin' down to the world's greatest Tonight is the night, bright light type crowd Here we keep the throw down, everybody get loud Tonight is the night, aimless, can't miss When we burn it to the ground, everybody get down Tonight is the night, we stay in front of all our We can't say it's a lot and now we all die It's not something you get, it's just something we got Cause I don't know what you know, what you know We playin' tonight, tonight Welcome queridísimos Leon Maniacos Espero que estén muy bien Sean todos bienvenidos a un nuevo video de predicciones y teorías En esta oportunidad del próximo evento que se viene a pasos agigantados Y uno de mis favoritos, Royal Rumble Al parecer no hay hasta el momento designado ningún combate para el kickoff A menos que se plantee en SmackDown Pero como este video lo estoy grabando antes Probablemente no voy a saberlo En fin, vamos de lleno con la cartelera oficial Tendremos la finalización de este feudo Al parecer entre Dean Ambrose El campeón intercontinental que defiende su presea ante Kevin Owens En una lucha del último hombre en pie Sin lugar a dudas, este combate será uno de los que se va a robar la noche Ambos contrincantes vienen pasando por un muy buen momento individualmente en sus carreras Y tendremos una riña entre estos lunáticos medio loquetes Para ver al final quién se va a quedar con el trono de lunático entero Seguramente también veremos mucha agresividad de parte de ambos Pero mis fichas en esta oportunidad van para Dean Ambrose que retiene el campeonato intercontinental Dándole paso ya a que estos tengan nuevos feudos Cada uno por su parte Tendremos también otra defensa titular Los campeonatos en pareja que tiene New Day vs los Usos Debo reconocer que este combate ya no me causa nada Lo hemos visto muchas veces En reiteradas ocasiones Para serle honesto Siento yo que nada nuevo Nada distinto La verdad es que no mucho tienen que aportar estos dos equipos ya Por un lado siento que los miembros de New Day Han dado todo como gel y como campeones Y creo que es tiempo ya de que pasen la antorcha O que en los campeonatos en pareja pasen de mano Lamentablemente al parecer la única opción que hay son los Usos Quiero decir también que no son nada de mis favoritos Me hubiera gustado que hubieran sido Lucha Dragons Pero bueno como sabemos la lesión de Senkara Y ahora Kalisto individualmente está teniendo varios logros Y un gran push Pero por lo que creo que en este combate Está difícil, sí, está difícil Bueno la verdad es que me da lo mismo que engane Pero creo que puede ser una opción de que retengan New Day Otro de los campeonatos que estará en juego Sin duda es El campeonato de las divas Que tiene Charlotte Y en su esquina también estará su padre El legendario Ric Flair Versus su ex amiga Becky Lynch Era algo que se veía venir Se venía calentando hace rato este feudo Desde la separación de PSB Que este grupo ya venía demostrando algo De que podría enfrentarse Y yo creo que en Wrestlemania al menos Podríamos tener un enfrentamiento Entre las tres ex miembros del grupo PSB O es lo que creo Como es el primer combate en línea Que tienen estas dos contrincantes Yo creo que va a retener Charlotte Con alguna intervención de Ric Flair Pero es posible que en el próximo evento Fastlane Tengamos alguna acompañante También a Becky Lynch Muchos rumores son los que se dicen Respecto a que puede ser incluso El mismo Mick Foley Estando en la esquina de la peli roja peli naranja Retócate las raíces Así que como dije anteriormente Yo creo que retiene Charlotte Con la intervención de su padre Haciendo alguna trampita por ahí Otro de los campeonatos que estará en juego Es justamente el campeonato de los Estados Unidos De Alberto del Río Versus su coterráneo mexicano Calisto que ha recibido un gran push Estas últimas semanas Sobre todo Desde que sin cara Se vio forzado a retirarse debido a una lesión Calisto hace pocos capítulos atrás En uno de los RAW anteriores Se convirtió en campeón de los Estados Unidos Sin embargo En la misma semana en SmackDown Alberto del Río hizo efectiva su cláusula de revancha El cual logró retomar el campeonato Con la ayuda de Kim Barrett Su amigo de la Liga de las Naciones Por lo que ahora Calisto es quien tiene la revancha mandatoria Y que hará efectiva en Royal Rumble Mis fichas en este momento Yo creo que irían O por lo menos creo Y me gustaría de todo corazón Que Calisto retomara el campeonato de los Estados Unidos Porque bueno De hecho el reinado que tuvo fue muy corto Y siento que faltó más Deberíamos haberlo visto más tiempo Con el campeonato de los Estados Unidos Así que mi ficha fan para Calisto Llegamos al momento que todos estábamos esperando La batalla real de 30 hombres A diferencia de todas las anteriores Que se han hecho en la historia Ahora el campeonato de la WWE mundial pesado Que tiene Roman Reigns Tendrá que ser defendido en la batalla real Ante 29 otras superestrellas En el Raw recién pasado Se vio en la tómbola Como Vince McMahon y Stephanie McMahon Hacían este pseudo sorteo Pero bueno Todos sabemos que eso estaba más que arreglado Roman Reigns entrará con el número 1 Para enfrentarse a otras 29 superestrellas Algunos nombres ya están confirmados Como Roman Reigns Chris Jericho Brock Lesnar La familia Wire La Liga de las Naciones Y ahí ya estamos teniendo Varias superestrellas ya confirmadas Ahora Todos nos hacemos la misma pregunta ¿Quién irá a ganar en esta oportunidad? ¿Irá a retener Roman Reigns Y convertirse por segundo año consecutivo En ganador de la batalla real Más importante de la lucha libre? ¿O tendremos alguna sorpresa? ¿Una intervención? ¿Algún regreso inesperado? ¿Será posible que a lo mejor Triple H vuelva y se meta a la batalla real Y le cueste el título a Roman Reigns? ¿O será que en esta oportunidad Brock Lesnar se convierta en el nuevo campeón? O incluso puede convertirse en la persona Que más elimine superestrellas por la tercera cuerda Recordemos también que el récord lo tiene Roman Reigns Con 12 superestrellas sacadas por encima Brock Lesnar ¿Irá a derribar ese número? Claramente con lo que pasó en Raw recién pasado Ray Wyatt dictó su sentencia Porque se tomó la atribución de atacar a Brock Lesnar O sea, se suicidó ese hombre prácticamente Esto está preparando y pavimentando el camino para un futuro combate Entre estos dos individuos ¿Será para Wrestlemania? ¿Será que Brock Lesnar en esta batalla real Irá a eliminar a cada uno de los miembros de la familia Wyatt? ¿Irá a regresar Jeff Curry? ¿Irá a ascender a alguna superestrella de NXT como Finn Balor? No soy Nostradamus para predecir eso Pero lo que sí estoy seguro que será una tremenda batalla real Estoy 100% seguro de eso ¿Será también que a lo mejor tendremos un retorno inesperado de John Cena? Próximamente estaré haciendo un video también con posibles combates para Wrestlemania Para que estén atentos a eso Y antes de decir quién va a ganar también quiero darles otra noticia Luego de este video, la próxima semana Si podríamos decir que la próxima semana O el domingo ya tirando para lunes Bueno, en resumen, después que termine el evento Se viene una nueva sección de la WWE en este canal señores Como si fuera poco No solamente voy a traerles predicciones y teorías previas de cada evento Como lo están viendo ahora mismo Voy a traerles videos que vengan después del mismísimo evento Ahora mi pregunta ¿Qué es lo que prefieren ustedes? Opción 1 Resumen y resultados Opción 2 Lo mejor y lo peor del evento Así que ya saben chicos Voten por opción 1 Opción 2 En la caja de comentarios ¿Qué es lo que quieren ver? Ustedes deciden Y para no desviarme más del tema Aquí viene lo importante Yo creo Hoy está difícil esto Está difícil Con la WWE Nunca se sabe Ustedes lo tienen más que presente eso A ver voy a empezar a descartar opciones Brock Lesnar no gana Porque como dije anteriormente Se viene a lo mejor combate contra los Wyatt O incluso podría ganar Brock Lesnar Y enfrentarse a Roman Reigns en Fastlane Teniendo una revancha del WrestleMania anterior ¿Será que John Cena llega y gana Y se enfrenta a Roman Reigns en el evento central de WrestleMania? ¿O será que ante las declaraciones que hizo recientemente Roman Reigns En una entrevista Donde mencionó a su primo The Rock Que es mejor que tuviera alejada sus narices de sus asuntos Para que pudiera mantener su cara intacta para Hollywood Qué polémico Eso dejo mucho para rumorear ¿Algún combate entre los primos ahí más adelante? Bueno, en fin No me voy a desviar tampoco Creo que va a ganar Roman Reigns No sé Es lo que creo Gana Roman Reigns Su segunda batalla consecutiva Igualando el récord de Stone Cold Shawn Michaels Pero yo creo que si la WWE hace esto Tiene que tener el más que consciente Que se va a ganar el repudio de toda la gente No le va a quedar más opción Que hacer un turnhand de Roman Reigns Porque no quiero ni imaginar El público agucheando Si llega a ganar Roman Reigns No lo quiero ni imaginar Y bueno amigos Eso ha sido todo Si te ha gustado el video Dale pulgar arriba Compártelo con tus amigos Suscríbete si aún no lo estás Recuerda seguirme en mis redes sociales Los links están como siempre En la descripción de este video Bebe Besos Abrazos Y nos vemos En una próxima ocasión Disfrutan el evento Yija Y ja Y Y Y Y Y ¡Gracias!